La vida cada día Muy bien, y nos vamos a meter ahora de lleno en otro tema que tiene que ver con que la quita de subsidios estatales a los servicios básicos y de transporte desató una gran polémica. Así que vamos a meternos de lleno con este tema. Por supuesto, hablaremos con un especialista, pero antes este informe. La quita de subsidios estatales a los servicios básicos y al transporte desató una gran polémica ya que en muchos hogares el incremento impactó en su economía de sobremanera. Pero esta medida no es para todos. Las excepciones son los beneficiarios de la tarifa social, quienes aún conservan las subvenciones. ¿Cómo se accede? ¿En qué consiste el trámite? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Y cuál es el alcance en cada servicio en particular? Muy bien, entonces para hablar de tarifa social hemos invitado al doctor Héctor Bazano. Muchísimas gracias, bienvenido. Él es presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Para hablar de cuáles son, por ejemplo, las herramientas que tiene el consumidor ante estos aumentos tremendos. Bueno, el consumidor en este momento tiene herramientas en los distintos servicios que han sido incrementados. La luz, el gas, el agua y el transporte. Hay tarifa social que han sido dispuestas por reglamentación para todo el país, como la del gas. Y hay reglamentaciones que constriñen a las jurisdicciones determinadas. Por ejemplo, en el caso de la luz, el de sur y el de nor. En el caso del transporte, a todos aquellos que estén regulados conforme el sistema nacional, que está regulado por la CNRT. Y con referencia al agua, a lo que es el servicio de AISA. Nosotros, con la producción de Pura Vida, estuvimos elaborando unas placas para que la gente pueda ir tomando nota y tratar de ver si está comprendido o no entre este universo de personas que pueden recibir beneficios, algunos descuentos totales, otros parciales, para obtener la tarifa social. Ahí estamos viendo. En el caso del agua, el ingreso debe ser inferior a dos jubilaciones mínimas y estar limitados, cuando alguien está limitado a gastos de subsistencia. Esto es quienes pueden reclamar la tarifa social por el agua. Está dividido entre aquellos que tienen un servicio de agua y un servicio sanitario por agua y cloacas. Es decir, el que tiene un servicio de agua va a abonar nada más que 83 pesos de incremento de la tarifa social y el que tenga un servicio de cloaca y agua y cloaca será un poco más. Ahora, el tema es que hay que aclarar que los que no estén incluidos en la tarifa social, porque ya están los registros que salen del ANSES, en la mayoría de los casos, hay que hacer en cada uno de los órganos de control el reclamo para poder ser incorporados. Exactamente. Eso también les íbamos a comentar, cuáles son las maneras de acceder a esta tarifa social. Y en cada uno de los organismos es distinto, tanto los requisitos como qué es lo que tenés que llevar y la manera de hacerlo. También tenemos para compartir con ustedes placas a ese respecto. En el caso de gas y electricidad, ahí tienen la página del Ministerio de Energía, está el formulario al cual pueden acceder, porque hay que empezar a completar una serie de cosas por internet. Es importante que las personas mayores, que en la mayoría de los casos son quienes pueden acceder a la tarifa social, cuenten con la ayuda de alguien que maneje internet y que los pueda ayudar a completar los formularios, porque muchas personas se toman horas en ir personalmente a AIS o a Metrogas y demás. Y en realidad, por ahí pueden hacerlo desde sus casas con alguien que les dé una manita un ratito. Y generalmente es la gente más grande, que no sabe manejarse. Hay que aclarar, por ejemplo, tanto en luz como en gas, que detrás de las facturas tienen los 0800 de los órganos de control. Entonces, cuando tienen estos inconvenientes del manejo de internet y demás, al llamar a 0800 de la asociación, acompaña muchas veces a los usuarios en este sentido. Llamamos al 0800 y los usuarios hacen los descargos necesarios. Eso generalmente pasa con personas mayores de edad o de muy pocos recursos que no figuran en el listado. Por ejemplo, en el listado de energía, que son 900.000 usuarios que están beneficiados, que no están en ese listado, se hace el trámite pertinente. Nosotros creemos que deberían ser mucho más ágiles porque hay gente que lo necesita y no puede pagar, por ejemplo, que les llegue una factura de 800 pesos y no tienen el ingreso para pagarlo. Entonces, en esos casos es muy importante que, de vuelta a la factura, lea el 0800, llame y solicite la aplicación de tarifa social a esas personas. Y si no se acercan a las asociaciones, que nosotros también tenemos los listados para poder saber si está o no en curso. Generalmente los problemas más serios están dados, por ejemplo, en los inquilinos que toman propiedades en estos tiempos, o los monotributistas que no incluidos en el monotributo social, o los que generalmente no tienen ingresos porque fueron despedidos pero estaban trabajando en negro y no están en el listado. Y hay una serie de trámites que pueden hacer y pueden ser incluidos en el sistema. ¿Y qué pasa si no califican para tener la tarifa social, pero tampoco llegan a pagar un aumento tremendo del uso? Bueno, ese es el inconveniente, la cual, mil perdones, pero en la asociación estamos muy enojados con este tema porque hay gente que no lo puede pagar. Por eso mismo. Y bueno, nosotros generalmente hacemos la petición, inclusive explicando la zona desfavorable, porque hay zona desfavorable con cientos de miles de usuarios que están en esta circunstancia. Hacemos la petición pertinente para que estos lugares desfavorables, es más, son lugares, por ejemplo, que tienen lo que se llama el medidor comunitario. Es decir, que pertenece a todo el lugar, pero no están identificados, sino que es comunitario. Allí hay también inconvenientes. Y hay otros inconvenientes que les corresponde a todos los usuarios. El problema de los edificios en construcción. El problema de los edificios en construcción es que existen medidores con luz de obra. Es decir, no están puestos los medidores a cada uno de los usuarios. Esta circunstancia, nosotros hemos hecho también, inclusive otras relaciones también, hemos hecho el pedido, porque es obligación, cada vez se construye un edificio que Edesur coloque. Un transformador de medidor individual. Edesur no lo hace. Entonces, hay infinidad de edificios de varios años, de hasta cuatro o cinco años, que tienen luz de obra. Y ahí hay un inconveniente por la cantidad y el valor que tienen que pagar, porque después se tiene que socializar entre todos los usuarios del edificio. Ahora, escuchamos en estos últimos días que hubo algunas medidas cautelares en las cuales la justicia ha intervenido en casos, por ejemplo, bueno, es conocido lo de los clubes de barrio, que tienen cuentas siderales, porque por supuesto tienen servicios que son caros de luz, algunos tienen piletas o demás, y funcionan mayormente a la tarde-noche, con lo cual se les ha complicado muchísimo el pago de estas cuotas. ¿Cuál es la postura de la asociación? Hay tres temas muy específicos en esta situación que creemos que con el apuro de elevar las tasas y no hacer la audiencia pública, no se ha tenido en consideración. Uno es este tema que ha dejado muchísimos usuarios con problemas individuales, ya residenciales. El otro tema son los comercios. Los comercios, hay muchos comercios minoristas que, por ejemplo, están catalogados como E, en la AFIP, que tienen un ingreso anual de 144.000 pesos, es decir, son 12.000 pesos mensuales. En ese caso, esos monotributistas, al hacerlos ingresar en la tarifa social, podrían de alguna manera morigerar, por ejemplo, son kioscos, o comercios minoristas muy chicos, que en el fondo podrían morigerar un poco la tarifa en esos casos y no trasladar a los precios, que es otro tema que los consumidores recibimos de rebote. El otro tema es el relacionado a los sanatorios, sanatorios, hospitales, clínicas, que en el fondo ha habido en San Martín, en la jueza de San Martín, ha sacado un amparo al respecto, que en el fondo es salud pública. Y ahí están vulnerados derechos muy individualísimos y podría inclusive haberse afectado al derecho a la vida y a la salud. Por lo tanto, el gobierno debía haber influido. El tercer tema, el más importante, que en estos tiempos que corren y con la situación social, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, han significado y siguen significando un muy interesante lugar para receptar a los chicos. Sí, lugares de inclusión. Es un lugar de inclusión muy elemental. Tiene una ley dictada, 27.000 y algo. De 2014 que nunca fue reglamentada. Pero que en el fondo, con esa norma, podría generarse una reglamentación para que los clubes pudieran pagar mucho menos. Porque consideramos, y esto es un elemento que todos están manejando, que es una forma de beneficiar a la sociedad. No estamos hablando de un beneficio económico, sino de beneficiar a la sociedad. Porque estos clubes hacen infinidad de tareas sociales con los chicos. Y muchos clubes, otro de los temas, tienen en su asiento, en su sede, lugares donde van a hacer gimnasia y deportes, los distintos educaciones físicas de los colegios secundarios. Es decir, es muy importante que los jubilados, es muy importante. Y aparte, es gratuito muchas veces. Entonces, si esos clubes no pueden afrontar esas facturas, el tema es muy serio. Sí. ¿Algo más para agregar? No, recordamos entonces que la gente puede ir a consultar a los lugares que les aparecía en pantalla antes, pero también que hagan todos los trámites que puedan, o por teléfono, o por internet, para no tener que trasladarse y pasar horas porque están muy, muy demorados en todas las oficinas, tanto de AISA como de Metrogas, como de Sur y de Denor. Doctor Bazano, ¿algo que quiera agregar? Sí. El tema, para que la gente vaya tomando conciencia, por ejemplo, 10 lámparas incandescentes de 60 kilowatt gastan 144 kilowatt horas mensuales. Las incandescentes, las viejas. Claro, exacto. En cambio, si usted usa las fluorescentes, pueden gastar entre 48 y 36 kilowatt. Hay que tener en cuenta eso porque son 150 kilowatt mensuales. También tenemos la barropa automático, tenemos 26 kilowatt mensuales. Esto está en la página del ENRE y si no, está proporcionado por el INTI. El aire acondicionado, que muchos tienen aire acondicionado, da 60 kilowatt mensuales con una programación de 10 horas. Es decir, habría que generar mucho menos para no tener un consumo tan alto. La plancha, que es terrible la plancha, para aquellos que les gusta planchar y si no, no van a tener problemas, son 30 kilowatt mensuales. Lo que consume más es el monitor, no la televisión. La televisión apenas consume 12 kilowatt mensuales. En cambio, el monitor puede llegar a consumir 30 kilowatt. Es decir, para el mensual que se toma, 150 mensual o 300 bimestral, es muy importante que la gente tenga en cuenta esto. Repito, en la página del ENRE está el listado de lo que consumen y si no, en la página del INTI y en la página nuestra en la asociación también. Doctor Bazano, muchísimas gracias. Por favor, del contrario. Y bueno, a nosotros nos queda ya casi nada de programa, pero sí queremos contarte que mañana vamos a estar hablando de terapias alternativas, así que seguramente junto a Adro, Cormillot y a todo nuestro equipo vamos a poder contarte y darte ideas, ¿por qué no? ¿Listo? ¿Algo más, chicos? No, es hora de saludar y despedirnos. Ahí está. Nos vemos mañana, entonces. Gracias por acompañarnos. Que tengas un día precioso. Hasta mañana.